... Amigos fanáticos, vamos a presentar de inmediato este encuentro pactado a una caída de 10 minutos de duración. En la esquina técnica, con 140 libras de peso y de Texas, Wendy Richter. En la esquina ruda, pesando 200 libras de Canadá, presentaremos a la campeona mundial de lucha libre, Monster Ripper. El árbitro, Tomás Marín, el martillo. Es difícil narrar esta lucha ahora, Padín, porque tú la puedes narrar sin ningún problema, pero cuando yo haga el comentario, voy a estar viendo al frente del ring a mi media naranja contra una mujer que es la campeona mundial de Women's Championship Wrestling en la asociación. Y todo puede pasar, ¡cuidado! Eso, Wendy Richter vino ahora, donde Monster Ripper, que estaba próxima a la mesa de nosotros, la estrelló contra la mesa. Ahí le sigue estrellando contra la mesa de nosotros, estimados amigos. Ahí está Wendy Richter atacando fuertemente a su adversario. Ahí contra el tubo tira Monster Ripper. Ahí está una Wendy Richter envalentonada, castillando fuertemente a su adversario. Ahí le lanzó varias patadas. Ahora regresó al cotilato Wendy Richter. Es importante recalcar, Padín, que en esta lucha no es por el título, no está envuelto el título. Y está la Monstruo enojada. Ojalá que mi esposa no sea lastimada en esta lucha. Ahí está, pero no obstante, Wendy Richter sigue sirviéndole golpes a su adversario. Ahí está el castillo por parte de Wendy. Ahí la estrella contra la onda, Wendy Richter, lista a derrotarla, acaba de lugar. Y ahí está una Wendy dominando lateralmente a su adversario. Ahí está Wendy tratando de rendirla a Monster Ripper, pero Monster Ripper no se rinde. Ahí está, ahí la tiró de espalda en la esquina del cuadernátero. Ahí es que la fortaleza... La espalda y cayó el esquinero, ay Dios mío. Y son muchas libras de peso sobre Wendy Richter. 200 libras de esta mujer contra la 145 de mi esposa. Sí, es violento. Ahí está la bota izquierda ahora sobre el cuello de Wendy Richter. Está pidiendo al árbitro que la quite. Casi la asfixia, por poco se la estrangula con la bota, este Hugo. Machete cruzado al cuello de Wendy, cae Wendy. Ahí el compañero Hugo Sabinovich está acá desesperado en la mesa de transmisión. Está bastante nervioso nuestro compañero. Y no es para menos, ya que hay ese esposo. Ahí van los cabezazos a la espalda de Wendy Richter. Yo te confieso, padre, usualmente las luchas de ellas, a mí no me gusta verlas tan de cerca, porque es que me hace bastante daño. Yo sufro muchísimo. Me imagino, Hugo, cualquiera en tu lugar. Ahí está Monster Reaper dentro del cuadrilátero, proclamándose dueña y señora del mismo. Ahí ahora, arando por el pelo violentamente y metiendo a Wendy ahora. Ahí no la lleva al esquinero, pero en la parte de afuera del esquinero. Ahí se castigó, es decir, recibió golpe en la frente, violento, por parte de la campeona mundial de lucha libre, Monster Reaper. Ahí está monstruosamente, luce el rostro de Wendy Richter, perdón, de Monster Reaper. Ahí mi madre, me la está acabando, Padín. Sí, ahí va. Pero mira, mira, mira esto. Wendy Richter ahora está tirando a Monster Reaper en el esquina del cuadrilátero. Ahí está, violenta ahora Wendy, atacando fuertemente a su adversaria. Ahí está, se está recuperando muy bien Wendy Richter. Ahí entra finalmente el cuadrilátero, tira en la lona, Monster Reaper. Ahí está ahora, con la bota en los ojos, el esfilón de botas contra Monster Reaper. Tiene que aprovecharse ahora y tirar candela pura, porque esta mujer, la Monster Reaper, es peligrosa. Pero mira, parece que el golpe que recibió en la frente fue fuerte para Wendy Richter, ya que se estuota agarrando la frente muchos ratos. La impactó con buen rodillazo, le sacó el aire a Monster Reaper. Se le fue del cuadrilátero a Monster Reaper. Se sigue tocando la frente, Wendy Richter, se sigue tocando la frente. Ahí está, tocándose la frente. Yo creo que por poco le raja la cabeza, yo creo. Sí, efectivamente. Ahí está Wendy, aguardando por Monster Reaper. Ahí está, cuando trata de entrar, trata de agarrarla también Wendy. El árbitro le dice a Wendy que se mantenga quieta. Va a entrar Monster Reaper. Ahí va a entrar. ¡Wow! Un tremendo tacle. Ahí va, tomando a Wendy, por el brazo izquierdo, saca de cuerdas. ¡Falla! Se va Wendy por el lado, ahí viene, patada voladora por parte de Wendy, mis amigos. Ahí está, dándose la otra voladora, para que esta vez falla. Codazo invertido, falla a Monster Reaper. ¡Qué bueno! Ahora, si la agarra con ese codazo, hasta ahí llega Wendy. Ahí va, Wendy Richter. Ahí va contra Monster Reaper, fuera del cuadrilátero. Ahí la marronea desde afuera, mis amigos. Ahí viene, se enfrascan las dos. Ahí están cerca de las gradas, ambas luchadoras. Ahí va, el marranazo contra Monster Reaper. Viene Wendy buscando los tubos, efectivamente. Allí logra estrellar a Monster Reaper. Esta lanza una patada contra Wendy. Ahí es lanzada Wendy de cabeza nuevamente contra los tubos. Wendy lanza una patada contra Monster Reaper. Ahí está. A ver, no se pasa con ella, pero... Mira eso, estranguladora de tubos y rejas. Y se le encanta el cito a Monster Reaper. Ahí está violentísima Monster Reaper sobre Wendy Richter, mis amigos. ¿Qué es esto, lo que está pasando aquí? Ahí el árbitro manda a sonar la campana. Transcurrió el tiempo. Descalificación en el encuentro, mis amigos. Lanza una patada con Monster Reaper. Ahí sigue el castigo contra Wendy Richter. La campana ha sonado, pero siguen las dos cambiando golpes. Fuera del cuadrilátero. Wendy Richter no se... Amedrenta. Ahí está enfrascada con Monster Reaper. Ahí están las dos, mis amigos. Wendy sigue castigando, sigue dando golpes. La campana sigue sonando. Pero no obstante, el público está goleando el nombre de Wendy. Ahí Wendy castiga fuertemente. El árbitro en el medio. Lanza patada. El árbitro tomó a Marín y el mantillo también. Cogió un golpe. Ahí tiró ahora cerca del tubo a Wendy. Ahí viene para la vez otra misión, mis amigos. ¡Wow! Ahí viene Wendy cerca de nosotros, estimados amigos. ¡Ay, mi madre! Gracias a Monster Reaper. ¡Badín! Gracias a Dios que esto ha terminado. Esa mujer, la Monster Reaper, es peligrosa. Wendy se bajó, pero esa mujer es demasiado peligrosa. Definitivamente, mis amigos. Bueno, en esta forma concluye este encuentro. Ahí ustedes ven a Wendy Richter dentro del cuadrilátero. Recibiendo el aplauso del público. Pero hubo descalificación. No hay ganadora, no hay perdedora. Nosotros, a nombre de Capital Sport Promotion, mis amigos, vamos a hacer una pausa para regresar muy pronto con ustedes.